En esas imágenes que ustedes acaban de apreciar fue cuando prácticamente se trajo abajo la vieja estructura donde vive el joven genraleño Sebastián, a quien conocimos durante la presentación de la Expo Pérez de León que este año tuvo un fin social prácticamente y en el caso específico de él la intención era ayudarlo para construir una nueva vivienda. El proyecto ya se está gestando y en SNSubnoticias quisimos conocer cómo va esta iniciativa y qué les hace falta para que usted también pueda unirse a esta campaña. Tengo a mi lado a Sebastián. Sebastián, bueno, lo conocimos como decíamos hace mucho tiempo, pero recordémosle a las personas exactamente cuántos años tiene Sebastián y qué es lo que tiene. 17 y tengo una insuficiencia renal aguda. Tengo entendido que debido a esta situación es que usted requiere vivir en mejores condiciones. Sí, porque no se sabe si es trasplante o diálisis peritoneal, entonces necesito una habitación adecuada para el problema que yo me voy a hacer, un cateterismo. ¿Cómo se siente Sebastián? En el momento, sí, bien, pero cuando llegue el momento, usted sabrá. Ver su casa, ahora que se va levantando, ¿qué siente Sebastián? Mucha emoción. Y, te sé, ¿cómo explicarlo? Después de vivir en aquello, ahora esto es diferente. Es una emoción muy diferente. Pero transmitámosle a todos los que están en casita esa emoción y pasemos a conocer un poquito la casa, Sebastián. Bueno, Sebastián, esta es la nueva casa, ¿cuál va a ser su cuarto acá exactamente donde nos encontramos? Este de acá, por el tamaño, porque a mí me tienen que poner unos sueros, son 15 cajas, tienen que, para hacerme la limpieza del riñón, entonces será acá, esa será mi habitación. Acá, al lado de atrás está el baño, y la habitación de mi mamá y el patio pilas. ¿Emocionado? Sí, claro. Y es que por aquí también tenemos a la mamá de Sebastián, un poco emotivo Sebastián, pero también tenemos a nuestro lado, doña Janet, quien es la madre de Sebastián. En aquel momento, durante la expo, conversamos un poco, doña Janet, de la situación de su hijo. Lo veo muy emocionado. ¿Cómo se siente usted? Bueno, sí, él siempre ha sido un niño muy emotivo, desde pequeñito ha sido muy emotivo, yo digo que tiene un corazón muy puro, él es muy sencillo, y lo que dice, lo que piensa lo dice, y sí, la verdad, pues nos ha tocado un poquillo duro, porque como ven, la casita, la construcción está parada ahorita, porque los fondos se nos agotaron, entonces, hasta que volvamos a recaudar fondos para terminarla, ya es muy poquito lo que le falta, para que Sebastián pueda tener una mejor calidad de vida, porque desde que ustedes lo conocieron en las expo, a esta fecha, él se ha deteriorado muchísimo. Bueno, y es que usted también puede unirse a esta causa. El próximo domingo, primero de mayo, se realizará la actividad corriendo por Sebastián, pero en qué consiste esta actividad, precisamente, cuáles son los detalles. Veamos la siguiente información. El domingo vamos a tener a las 7 una carrera de atletismo, pero va a ser recreativa, va a ser menos competitiva, para que pueda participar más gente. Va a empezar a las 7 de la mañana, saliendo en el Salón Comunal de San Rafael Norte, hacer un recorrido de 7 kilómetros, que vamos a hacer una subida a un alto muy bonito, donde hay mucha vistada para todo Pérez Celedón, para, digamos, el centro de San Isidro. Y la idea es, pues, seguir recaudando fondos para poder concluir con esta estructura, que es muy urgente para este muchacho. Ya lo escucharon, si le gusta el atletismo, y además es para una muy buena causa, participe el próximo domingo en esta carrera. El costo de inscripción son 8 mil colones, y usted podrá ayudar a este joven generaleño. Bueno, Sebastián, finalmente, invitemos a todos esos que les gusta correr, a todos los que les gusta colaborar, que lleguemos el próximo domingo aquí a San Rafael Norte. Los esperamos el domingo a las 7 de la mañana aquí en San Rafael Norte. Muchas gracias. Bueno, ya lo escucharon ustedes, todos a colaborar por esta noble causa. Por supuesto, corramos por Sebastián. ¡Gracias! ¡Gracias!